Hola y bienvenidos al canal la cocina de la mamá, mamá cocinautas hoy os traigo un plato de la abuela, de la mamá, de los de toda la vida tradicionales que es simplemente pues vamos a hacer un guiso de choco con patata, con cositas que normalmente todo el mundo tiene en casa lo vamos a hacer muy rápido, muy sencillo, así que no te pierdas nada dentro vídeo ah, antes del dentro vídeo, cuña publicitaria, os tengo que hablar de que estoy loca con mis sartenes y utensilios de cocina y grado, me he comprado la ollita, es totalmente ecológico, tiene recubrimiento de polvo de diamante si queréis más información tenéis el enlace en la parte inferior del vídeo, vale, porque me he hecho representante de estos utensilios de cocina ya que me flipan, me encantan, lo que es el grado, se cocina súper rápido bueno, no me enrollo más, vamos a la receta, chicos, al lío, venga, dentro vídeo, comenzamos lo primero, ingredientes que vamos a emplear para hacer la receta tengo por aquí, como es solamente para mí sola, no he puesto mucha cantidad, vale un cachito de cebolla que la tengo ya picada tengo aquí tres dientecitos de ajo medio pimiento verde que tenía en la nevera, mamacocinautas, lo hemos troceado una hojita de laurel después, tomate frito que tenía también por la nevera que también puede ser tomate natural por supuesto, los chocos, que los tengo aquí ya sequitos y demás unas patatitas, también vamos a emplear también, aceitito de oliva virgen extra, lo que pasa que poca cantidad porque la sartén ecológica, el grado, lo que son estos utensilios gastan muy poco aceite, pero bueno un poquito de cúrcuma, que me gusta para darle color y sal no, pero en su defecto una pastillita de caldo de pescado también puede ser caldo casero, que tengáis por casa de haber cocido, no sé, gambas, cositas así pero vamos, muy sencillito, así que nada, vamos mamacocinautas con el primer pasito de la receta, ya veréis que fácil y que bueno mamacocinautas, ya tenemos, con la tapa se cocina antes, vale con esta olla ecológica y nada, ya lo tenemos ready y ahora lo primero que vamos a hacer es tamparle lo que es el choquito, vale y simplemente lo vamos como a sellar un poquito y lo vamos a retirar vale, así que nada muy sencillo, lo dejamos un poquito lo apartamos y ya seguidamente el sofrito ahora sigo, chicos chicos, choquitos apartado vale, ya tenemos esto apagado porque ya os digo, lo que son las sartenes estas del grado de utensilio os guardan un montón del calor ahora economizas un montón después le echamos lo que es el tema del sofritito vale y simplemente yo creo que poniéndole ya la tapa el sofritito se va haciendo solo vale, así que lo vamos a dejar un ratito y nada vamos a pochar la cebollita el pimentito y demás y ya está y ya cuando esté os lo enseño vale, mamacocinautas venga, ahora nos vemos cocinaautas, sofritito hecho le vamos a agregar lo que es el tomatito vale, mamacocinautas y lo vamos a mezclar todo bien mezcladito en el sofritito como os digo, esto del grado es una maravilla porque con la tapadera puesta ya se me han pochado lo que es la la verdura y aparte sin casi vamos que con la vitro apagada es una pasada porque tiene inducción con polvo de diamante vale y nada vamos a seguir haciendo el sofritito y ahora os cuento sinautas no veas como huele esto bueno, pues nada ya tenemos el sofritito vamos a zamparle las tiras de choco las potas de choco vale que coja el saborcito de lo que es las verduritas y ahora viene el momento que le ponemos agüita vale o una tacita y desleís un poquito de caldo de caldo de pescado vale porque los chocos siempre pues eso tardan más en hacerse y hacemos primero el choquito y ahora le ponemos un poquito de cúrcuma para darle color y sabor mamacocinauta vale la cúrcuma aparte es muy sana es mucho mejor más sano que el colorante alimentario la cúrcuma y le da un un punto muy bueno a todo lo que son los lisos aparte el laurel que por cierto el laurel es cogido del campo de cuando hago por ahí los senderismos que me encanta igual que el tomillo vale así que nada ya tenemos esto por aquí vamos a poner un poquito la vitro al mínimo vamos a ponerle la tapa a nuestra cacerola y lo vamos a dejar esto es totalmente artesanal estos utensilios de cocina es como imagínate cocinar a estilo antiguo un horno de piedra y nada hasta que se ponga blandito vale y mientras voy pelando las papas y ahí las vamos cortando pues nada chicos como va el tema el tema va bien tonjopa tenemos ya las potas de choco media cocida tenemos por aquí las patatas cortadas así a cachitos vale y simplemente mezclamos mezclamos todo lo probamos para ver como está de sal que se empaña mamacocinautas y nada vamos a esperar que se hagan las patáticas ya con el calor residual prácticamente y nada y esto ya mismo va a estar vale y ya os enseño el reclamo mamacocinautas pues ya han pasado no sé unos 15 minutos y bueno con la olla como os digo del grado la he dejado tapada y se ha hecho con el calor residual sin ningún tipo de electricidad ni nada y bueno no os imagináis lo bien que huele lo rico que me ha salido el plato ya lo he probado así que nada espero que os haya gustado la receta si te ha gustado ya sabes dale like al vídeo suscríbete al canal activa la campanita para que no te pierdas nada y déjame en comentarios si os gustan este tipo de vídeos mamacocinautas también te invito a conocer y a informarte sobre los utensilios de cocina ecológicos y el grado tanto las sartenes como las ollas me podéis hablar directamente os dejo por aquí abajo mi whatsapp vale y os informo sin compromiso porque es una pasada lo bueno que sale la comida vale así que nada nos vemos en un siguiente vídeo mamacocinautas adiós chao chao resultado final mamacocinautas chao chao ¡Gracias!